Uno puede encontrar como tres momentos. Uno en los 60's, cuando comienza el INTA y en toda esta etapa que charlábamos antes, cuando se empiezan a organizar las industrias de semillas, en donde si uno reconstruye esas investigaciones, lo que ve es que la mayoría de esas empresas empiezan a producir semillas basándose en las investigaciones oficiales. En dictadura, ese apoyo que ya existía, de alguna manera se cristaliza mediante una resolución y se establece que todo el material genético del INTA tiene que pasar a creeros privados. Y en democracia, en el 87, el INTA es el primero en armar convenios de vinculación tecnológica con empresas. Si vemos cómo funciona eso hoy, lo que vemos es que los convenios que de alguna manera arman un triángulo entre el Estado, de la mano del INTA y de sus investigadores, las empresas que están involucradas en esos convenios, que algunas son transnacionales, otras son de capital nacional, aunque en menor medida, y los científicos, que en realidad son parte del Estado. Entonces, esta relación Estado-científicos-empresas la vemos funcionar de un modo bastante corporativo y bastante funcional a una ciencia muy mercantilizada y que deja bastante poco en agenda problemáticas más ligadas a otros sectores rurales más vulnerables. La manera que tenemos de producir en nuestro país, el esquema de acumulación que existe, el agronegocio como se lo conoce hoy, necesita, digamos, tiene una pata clave en los conocimientos científicos que están implicados en esas transformaciones productivas. Entonces, de alguna manera tenemos una ciencia, por supuesto con excepciones, por supuesto con miradas críticas en algunos espacios, pero en líneas mayoritarias, una ciencia que es funcional en este esquema y en el agro se ve muy claramente. Hay un desmantelamiento de ciertas áreas que, de nuevo, no casualmente, son las que están dedicadas a, en este caso, la agricultura familiar y los estudios sociales, tanto el Instituto de Prospectiva como de Economía, están dentro de los últimos cambios que lo que han venido a hacer es desmantelar buena parte del accionar del Estado a través del INTA que llega a productores que no son justamente los más capitalizados. Digamos, el eje tecnológico clave tenía que ver con modificar genéticamente las semillas. Hoy en día, cuando vemos cómo se produce en el agro, hay otras transformaciones, hay agricultura transgénica, hay otro tipo de conocimientos implicados, pero el acceso a las semillas sigue siendo algo completamente disputado y esta ley de semillas que se viene queriendo imponer va hacia algo clave, que es lo que se conoce como el uso propio, que es la posibilidad del agricultor de guardarse sus semillas y resembrar, que es un derecho histórico adquirido y que justamente esta ley viene a avanzar. No hablábamos de la mercantilización de la ciencia, bueno, también en la mercantilización de la naturaleza, claramente, y pasaría a estar penado a este uso propio, por lo cual tendrían que pagarse. Y bien, la forma de producir hoy no es la misma en el campo que en los 70, sí es igual y fue creciente que esa manera de producir haya sido en forma cada vez más concentrada, con cada vez más expulsiones de productores chicos del campo, con éxodo rural, con problemáticas sociales, hoy en día con nuevas problemáticas ambientales asociadas a los agrotóxicos. Entonces, lo que vemos es que no ha habido una revisión estructural en los sucesivos gobiernos que pusieran en agenda la necesidad de rever cómo se produce, quién se apropia de las ganancias derivadas del agro, cómo se distribuye la tierra en nuestro país, cuestiones completamente estructurales y actuales que no han tenido una solución en democracia.